...de tormento que haces afuera, por al centro de... ...arriba, abajo, al centro de... ...que bonita se ve ella, miro que la miré... ...y me soñó, me gusté y me gustó... ...esta como pa' mi, como pa' que vivo aquí... ...en mi corazón, y hacerla feliz... ...es cuestión que quiero, y le traigo todo... ...yo sabré cuidarlo, mi amor...